Acerca, pues nos ha fallado en sus cumplimientos y eso nos genera las dudas cuando se van acercando los tiempos y parece que siempre tenemos que estar en ese esquema de dificultad, de ajuste tan apresurado, pero bueno, hay esa promesa y yo espero que así sea y que lo que hace falta que es la publicación en el periódico oficial, ya que el dictamen esté perfectamente elaborado y en los compromisos que se tienen por parte de la dependencia, pues se haga para que a final de cuentas se haga lo que hace falta el trámite de pago hacia los productores. Espero no ser muy reiterativo, pero que realmente se haga. Eso es lo que deseamos ya en la promesa que dijeron que en esta semana y vamos a estar muy atentos. Miércoles, jueves, quedan dos días y en ese proceso que se dé el cumplimiento de la palabra empeñada para que realmente los productores tengan ese recurso y si no, bueno, pues estaremos muy atentos y haremos lo conducentes en los señalamientos de no ser así, porque reitero, pues ya sería el colmo que otra vez cumplamos otra fecha y que no se esté dando cumplimiento a lo que se expuso, a lo que se comprometió y que ya se le esté entregando el recurso a los productores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!